La misma quedará por 24 horas de imposición del órgano judicial para ser remitida al servidor del Poder Judicial. Si fuera confeccionado por el Código de Funcionario Militar, será remitida directamente a dicho servidor. En todo caso, el sistema registrará la fecha y hora entre el documento o ingresa el mismo y queda disponible para el destinatario de la notificación. La fecha y hora en la que el destinatario accedió al servidor del Poder Judicial para notificarlo. La fecha y hora en la que el destinatario descargó dicha notificación. Si la cédula fue suscita por el abogado, el sistema también registrará la fecha en que la cédula hubiera quedado a disposición del órgano judicial para ser remitida al servidor. El funcionario imprimirá una constancia para ser agregada al expediente certificando fecha y hora de ingreso al sistema registrado en el servidor. El artículo 5 dice el momento en que operar la notificación. La notificación se tendrá por cumplida el día martes o viernes inmediato posterior o el siguiente día hábil si alguno de ellos fuera esferiado. A aquel en que la cédula hubiera quedado disponible para su destinatario en el sitio web aludido en el artículo 5. El artículo 5. La entrega de copias se tendrá por cumplida si se transcribe su contenido en el propio cuerpo de la célula o si son apuntadas en un archivo o en formato digital quedando disponible su de carga para el destinatario. Las copias en formato digital aludidas deberán recibir con los reglamentos que establezca la Subsecretaría de Información permitiendo su concentración en un único archivo. En caso... Perdón, todas estas cosas las tiene en la página del colegio, o si no, en la página de la Corte. Cualquiera, sí o no. No, no. Es para aclarar ese tema de la notificación electrónica. En el colegio. Dice que es tranquilo. ¿Alguna otra pregunta? Yo había tenido un tema sin cerrar, que era hablando con Silvana. Las contestaciones de demanda cuando son con cargo y uno se carga en el sistema, la contestación de demanda gestada con cargo, que por ahí ocurre. No me han ocurrido en los jugados civiles, pero sí en el laboral. Lo he hecho dos veces. Le he hecho electrónicamente y también manual. Porque uno tiene el cargo, digamos, de estudio, que tiene el cargo para contestar. En ese caso se hacen dos contestaciones de demanda. Porque uno no puede correr el riesgo de quedar inconteste. Y el otro problema es con la documentación adjunta. Es decir, yo contesto demanda, acompaño un expediente administrativo de 400 focas y uno puede elaborar el soporte papel. Y la de las excepciones, la contestación de la demanda, va al soporte papel. ¿Por qué no ser el que nosotros lo contestamos grabando? Y por ahí no saliendo grabando. Que justamente es una de las excepciones la contestación de la demanda. Es el soporte papel y vos podés llevar la documentación al juzgado. Exacto, pero esa raíz creo que Marcos lo planteó también. Y yo coincido, no hay un criterio uniforme. Yo he contestado en el Tribunal de Trabajo 1 y tiene un criterio y en el Tribunal de Trabajo 2 fue su criterio. No sé si no es. No sé si no es. Perfecto, pero es para la comisión. Si, la colegia puede estar cerca. Yo lo invité a uno de los secretarios a venir hoy, pero bueno, seguramente han tenido posibilidad de venir. Es que deberíamos hacer los laboratoriales aparte. Hay una serie de personas. Esto es todo lo mismo. ¿Tenemos que nos estamos laboratoriales? En realidad, el sistema es un problema. La contestación tiene que ser el soporte papel y es para acá, para lograr. Me parece perfecto. Pero en el laboral es difícil. En el laboral. Si tales, si no, si tales, yo no recuerdo. Yo contesté dos veces, entonces el tribunal me pide que claren cuál es la voz con la voz de la voz contestación era. Entonces, como las dos fueron efectuadas en tiempo y forma, yo tengo que hacer esa aclaración, porque si no, se me robó un infarto. Si lo presentaste con domicilio electrónico, la validez la tiene el domicilio electrónico. Lo que fue presentado electrónicamente. ¿Sí? Sí. Y ahora me sacaron una... Pero hay el tema en este, que hoy solamente el sistema permite hacer presentaciones electrónicas o iniciar las demandas electrónicamente en los juzgados contenciosos administrativos. En la fiscalía del Estado solamente. Sí, por eso mismo. Lo que es civil, laboral, familia, no se puede iniciar electrónicamente, ni contestar electrónicamente. No, yo estaba hablando de un plazo puntual de la fiscalía del Estado. Ah, de la fiscalía del Estado. De la fiscalía del Estado. Les dejamos el trabajo a las secretarias que conocen muchísimo para que unifiquen criterios por los secretarios juzgados de los tribunales de trabajo, que no es un trato menor. Pero es por ser fiscalía que se acepta a eso con respecto a la fiscalía. Es excepcional por el carácter de la fiscalía del Euronís. Una segunda. No, otra cosa que no pude hacer, no logramos hacer, capaz que ya lo hablaron, y en otra unidad, pero... Ahora que sacaron el tema del Tribunal de Trabajo, los convenios a homologar, ¿cómo hacemos para que firmen las dos partes, los dos abogados, el convenio? Creo que ya... No sé si ya lo hablaron. No, 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 no. Bueno, porque no lo pude encontrar, me dijeron que había una opción para que firmen dos abogados con distintas firmas y... Sí, eso se realiza cuando hacen la presentación, en la parte de la barra, acá cuando hacen la presentación, no sé si se está viendo, donde dice adicionar homicidios, lo que hace esta parte es que otro abogado, cuando haya un... no sé, en el caso de un estudio jurídico o un cliente que tiene dos letrados o dos abogados o más, que se puedan firmar más de... a ver más de una firma, digamos. Eso se hace desde adicionar domicilios. Es lo mismo que hacemos nosotros con el oficio de ley. Pero no va a poder hacer lo que dice Marcos, no lo va a poder hacer. Yo digo dos partes. Y el token tiene que entrar en la máquina que corresponde, entonces no puede estar en el estudio de distinto. ¿No puede estar en el estudio de distinto? Claro, Raúl, ustedes tienen que venir. Las dos partes hacen un acuerdo y lo presentan a un buen hogar, con distintos domicilios electrónicos. No, no puede hacer. ¿Cómo lo hacemos acá? No, son de dos domicilios electrónicos, distintos, pero no puede adicionarse a lo que vos tengas. La computadora de dos toques, que todos van a permitirle el token de él. Porque desde el entrado, en ese caso, va a haber dos letrados, ¿no? Cada uno va a tener su token, su certificado digital. ¿Uno se lo manda a la firma del otro? ¿No lo hagan al igualdad? No importa la computadora. ¿Por qué no hablamos de uno? Porque cuando estamos sin grabar, lo que nos hizo, no había muchos colegos que no vengan acá y no van a poder detenerlo, si a lo mejor está. Casualmente, pregunto por quien ve. ¿Podría que ni quedaba con un borrador? Vamos a poner el ejemplo claro. Yo le digo lo que me pasó completamente de ayer, de ayer. Hicimos un acuerdo con un colega. De otro estudio. Hicimos un acuerdo con un colega de la costa, para colgar en un juicio laboral de trámite y no pudimos hacer el repito en conjunto, que se hacía habitualmente. Entonces, en el Tribunal de Trabajo les quedamos presentando el papel, porque no se puede. Después me enteré que había una alternativa. ¿Pero por qué no lo pudieron hacer? ¿Qué hubo un contrato? No, no encontré la culpa. ¿Qué indico? No, por desconocimiento, seguramente. No, pero se hace el adicionar domicilios. ¿Qué indica? Pero ¿cómo ponemos los dos que es lo que no pudimos hacer? No, no, porque el tema es así. Cuando vos adicionás domicilio, el que va a hacer la presentación o firmar la presentación es el que generó la presentación. El otro va a firmar aceptando ese escrito. Entonces, adicionando a domicilio, lo tendrás que llamar por teléfono. Uno suponete que esté acá en Dolores y otro en la costa. ¿Qué es eso? ¿Qué hace? Cada uno tiene su token. Entonces vos tenés el tuyo, la otra persona. Le adicionás al domicilio electrónico del otro abogado. El otro letrado va a recibir una notificación electrónica de eso. Lo va a firmar. Y una vez que esté firmado, vos lo vas a poder firmar y enviar. Con lo cual va a haber dos firmas de ese escrito. ¿Vos se lo mandás para que lo firmen? ¿Te lo manda vos? ¿Lo firmás vos? Ya tenés la segunda firma. ¿De ahí la mandás al juzgado? Claro. Solamente lo puedo enviar al juzgado el que lo generó. El segundo letrado va a poder firmar. Bueno, hay que enviar primero a la otra parte. Vos lo gestionás, se lo mandás a la otra parte. La otra parte lo firma, se lo devuelve. Y vos firmás y lo mandás al juzgado. Perdón. La página de la coche... Allá. ¿Cómo lo envías al juzgado? Sí, no toma interacciones juzgados. No, no. La página de la parte de notificaciones electrónicas tiene un instructivo. Dentro de ese instructivo está cómo adicionar el domicilio. ¿Adicionar el domicilio? Sí, dice Asato. ¿Y eso adicionar el domicilio implica que ya se lo puedo enviar? Vos se lo enviás al otro, a la otra parte. Le quedé enviado. El micrófono. Explicálo otra vez para... No, en la parte de notificaciones electrónicas de la página de la corte está el instructivo. Y ahí se puede ver, entre otras cosas, es este cuadernillo que yo le imprimí ahora antes de venir, que tiene de la página de la corte. Dentro de eso está cómo adicionar el domicilio. Ahora lo vemos. ¿En qué...? Se puede ver, pero sí, se puede ver. Pero sí, se puede ver, ¿qué es eso? Lo ve en la página de la corte. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? Acá, en esta parte. Lo ve en la página de la corte. el abogado en este caso adiciona a un oficino electrónico que preguntaba Marco entonces lo que se hace es se genera se genera la elaboración la elaboración significa que está digamos como si fuera un borrador como si fuera un borrador generaron, hicieron el escrito las dos partes tienen que leer ese escrito y uno está en Dolores y el otro está en otra ciudad entonces como hace el otro el segundo para ver eso tiene que generar el primero el que lo genera lo crea el escrito y luego de eso adiciona un domicilio que es el domicilio del otro abogado en este sector en esta parte muestra el escrito o sea, la presentación que todavía no se presentó en el borrador están viendo el escrito nada más y en la parte de adicionar domicilios en esta parte se adiciona un domicilio en el cual se puede poner como solo lectura o escritura si lo agregan como solo lectura a ese escrito el segundo abogado segundo domicilio electrónico no va a poder modificar el escrito si lo ponen como escritura si y lo paso para que le haga la notificación claro si, como cualquier archivo que se manda solo lectura esta parte o hay algo para modificar en el escrito lo puede analizar y el no afirma y el no afirma lo afirma el segundo y no lo puede presentar no y también para abajo que no hay que volver claro tiene que volver a vos que vos firmás y lo presenta te llega como notificación a vos en la vida lo firma figura claro cuando lo firma el segundo aparece en el sistema como que fue firmado por la segunda persona y el formato o sea el permiso que tuvo de lectura o escritura ¿si? ¿y cómo lo devuelve? ¿cómo me lo devuelve a mí? no no es que lo devuelve cuando vos lo ves en el sistema te aparece esto como que ya lo firmó el domicilio electrónico lo firmó y aparece solo lectura ¿sí? muy bien ¿y después? y bueno pues es así que nos pasó como como lo mando al juzgado como cualquier otra persona una vez que está firmado como otro juzgado y que lo generó y que lo tiene que enviar está bien me aparece en el sistema como yo se lo mandé a él y va a enviar y hay manera que sepa que no lo envía que está presentando el delito antes de que salga la mesa que no lo envía porque le sale a los demás antes de que salga al despacho porque cuando vos lo mandás al escrito y queda al despacho no podés ver que lo ha presentado el contenido no lo podés ver yo digo porque por ahí se da que hay un acuerdo que se firma el día anterior a la vista de causa y vos querés tener la certeza de que está presentado porque al otro día tenés la vista de causa y si el otro abogado medio pícaro y no lo presenta y va a la vista de causa queda el punto bueno pero esto se hace normal para la vida porque no tengo confianza presentarlo vos es bueno que agilio eso claro claro este es el caso que son todos abogados apoderados si no nos pueden convenir no pueden presentar porque tienen que tener la parte la firma de la parte que no van a tener toques estamos hablando de todos abogados apoderados en este caso si no no lo pueden hacer y ese acuerdo hasta las 8 de la mañana se puede deshacer también pregunta en serio si 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 que porción vamos a utilizar yo pensaba que era una hora de la hora de la hora de la hora de la hora no 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 Más que en horario, es hasta las 8, es el Estado que figura pendiente. Mientras figura pendiente, se puede decir que no quiere decir que sea a las 8. Porque puede ser también que sea a las 8. Puede ser que sea un empleado oficial y que vaya a las 7 de la mañana, a las 6, a las presentaciones. A eso que yo quería aclarar. A ver, las presentaciones que se hacen entre las 2 y las 8 de la mañana, obviamente van a llevar el cargo de 8 de la mañana. Eso no quiere decir que de juzgado no lo podamos bajar antes. Porque hay juzgados que hay gente que va a las 7 de la mañana, precisamente para adelantar y ir bajando los escritos. Con lo cual no van a tener tiempo para retirarlo a las 8. Habrá un escrito posterior. No, no, yo no creo en eso. Perdón, estoy en desacuerdo. No, no. Yo es un criterio de operación. No es así, hasta las 8 de la mañana nosotros tenemos la garantía. Perdón, vayan a trabajar la hora que quieran. Pero hasta las 8 de la mañana nosotros tenemos la garantía, porque entonces también estoy en la puerta del juzgado. ¿Y qué hago? ¿7 menos cuarto? No es así el sistema. Perdón, no va a caer el cargo. No es así. El cargo va a ser siempre a partir de las 8. El cargo, el cargo, el cargo puede mandar a las 5 de de la mañana. El recibido podría ser. No, no. No lo voy a tener hasta las 8 para arrepentirme. No lo despacho. No se mantiene lo que podría arrepentirme. Bueno, bueno. yo te digo para que todos lo sepan y que esto hasta las 8 de la mañana tenemos la garantía de que nos podemos repetir porque ustedes no pueden hablar y no pueden hablar yo no pueden dar bebida mi juez va a decir si hay quien puede hablar no no, 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 no hay juez que valga acá acá hay el sistema no, no, porque entonces vamos a modificar es que el sistema te permite recibir no, doctor, estamos desacuerdo esto que sea un criterio que nos pongamos de acuerdo es distinto, doctor, pero el sistema permite que yo reciba la comunicación así como usted tiene la facultad de decirlo cuando a usted se le canta, yo lo recibo cuando se me canta es así pero después que nos pongamos de acuerdo con una cuestión de orden a ver a todos una paridad y decir, les garantizamos que hasta las 8 no vamos a recibir no, porque si yo te quiero arrepentir, usted no me lo puede bajar antes o a ver, si yo me arrepiento entonces usted qué va a hacer después con ese escrito lo que le aconsejo no, no, no no lo puede tener en la reunión hasta el espacio de programar perdón, a ver, vos que soy el técnico hasta las 8 de la mañana nosotros tenemos lo que importa acá es la fecha de la presentación no la fecha de la recepción está bien, pero hasta las 8 de la mañana yo tengo tiempo de arrepentir si, pero vaya bien a ver, si solo vas por las 7 de la mañana vos a las 8 de la mañana a ver, si, no me despaché el inquieto porque me arrepiento pero dejame hacer una tarea porque si no, no damos abajo yo necesito evitarlo hay gente que si a la tarde no podía trabajar bueno, es la parte práctica es que esa parte no está legislada que diga, está prohibido que abran el sistema antes de la semana yo tengo un empleado yo no me arrepiento igual en el de 7 a 8 de la noche por qué en el 5 hasta la mañana la inscripción debería decir que no la repende va a ir a la suerte también tiene razón lo dirían, me parece a mí totalmente a punto porque es así el sistema no podemos poner de acuerdo como sea, pero que el sistema es envío y es recepción una cosa de ustedes que está del otro lado del juzgado y que lo que firme nosotros tenemos que tener la garantía de que esto es así y la garantía es que esto hasta las 8 de la mañana vos te podés arrepentir o sea, dos segundos si la garantía es que hasta las 8 de la mañana vos te podés arrepentir yo no tendría habilitada la opción de bajar el programa el escrito a las 7 de la mañana claro pero dejáte que yo me pueda arrepentir de todas maneras no va a tener porque ya no me va a aparecer el pendiente no va a tener cargo hasta las 8 igual no va a tener cargo hasta las 8 pero ahí me va a seguir el pendiente hasta las 8 me parece que se confunde con eso porque el horario de cargo es a las 8 independientemente de que lo haga a las 5 de la mañana no, pero a ver que es lo que pasa si ustedes perdón, a ver que es lo que pasa si ustedes abren un escrito a las 8 menos 4 no, vamos a poner 8 menos 4 perdón, perdón ahí no va a aparecer no, está complicado va a aparecer el pendiente no, está complicado entonces creo que tiene razón o sea lo que hemos discutido en el consigo superior lo hemos discutido con respeto yo lo entiendo y operativamente para ustedes y embargo ustedes no pueden bajar dejarlo dejarme terminarle a dos segundos yo si lo bajo lo bajo y lo saco del sistema con lo cual lo acepté a las 7 de la mañana y ya no va a tener más tiempo para arrepentirte salvo yendo a jugar a las 8 es decir no me despache este pendiente porque este escrito porque me lo arrepete perdón acá, acá el 85% de los colegas no me ven en dolores no, 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 no no, no, no pero si no el programa no me habilitaría para bajarlo a las 7 de la mañana ¿entiendes? si, si, si y no hay lugar donde ustedes puedan ponerlo no hay forma o sea, yo lo tengo pendiente listo quiero claro quiero bajarlo quiero adelantar un orco doctor pero no podemos nosotros venir de Santa Telecita de la Cacobre a Chacuco corriendo por el auto 250 kilómetros ahora, está bien ¿qué escrito puede ser que se hayan arrepentido? ¿cuál es la consecuencia de que no puedan presentar un escrito después si no fue el escrito de la presentación anterior? doctor, en la cama en la cama doctor, a la noche se puede transformar las ideas cambiar si, cuando terminas o sea la reimaginación mejor lo que nos pasa en la práctica es que por ejemplo en un día entraron 82 escritos electrónicos entonces vos a las 8 de la mañana tenés que ir a atender esa entrada entonces si fuiste a las 7 ¿qué hacés? te ponés a bajar los escritos para cuando más o menos arranque todo el mundo lo tengas al menos impreso y lo puedas poner a despacho lo que quiero que entiendan es lo siguiente con este sistema claro, sí con este sistema doctor, hagan lo que quieran pero el sistema es que hasta las 8 7.40 el circo hay 7.50 puede poner otra otra situación también que por ejemplo sean partes 14.01 ustedes hacen una presentación y que se quedó un empleado hasta las 14.10 a las 14.06 lo bajó hasta el lunes o al día próximo hábil no va a empezar a correr los plazos eso lo vamos a atrasar pero chicos bien, pasa yo mando si ustedes den los informes de salto y todo eso al banco a las 2.30 de la tarde y lo mando el lunes también me confundí si, si, nada me confundí a los otros identificando nosotros sabemos que todos los jueces y sobre todo todos los secretarios van a trabajar a las 6, 7 de la mañana y se van a las 6, 7 de la tarde o no ¿es cierto? bueno sabemos pero Carla, la del banco me critica porque yo me mando a la tarde bueno, yo las cosas del banco las controlo a la tarde porque operativamente a mí me sirve controlar la tarde entonces si tengo que hacer una transferencia o algo eso controla la tarde obviamente van a hacer una presentación hoy en día van a estar al juzgado y hacen la presentación dejan el escrito no sé cuántas veces pueden llegar a retirarla una en 100 no sé ¿cuál sería el porcentaje? obviamente en este caso es lo mismo porque ustedes antes de hacer la presentación y firmar y enviar tendrían que revisar o controlar qué es lo que están firmando no sé si no es mañana veo un atraso en el jugador así chicos perdóname porque yo tengo que habitar 3 horas de la tarde porque tenemos que despachar todo yo puedo despachar porque por si se arrepiente algún abogado me parece que el análisis no es si está bien o mal sino qué es lo que dice qué es lo que corresponde porque después lo que corresponde es que yo puedo el sistema me habilita si no me lo prohibiría me diría acceso delegado pero vos ustedes le hagan lo que quieran pero yo lo que digo lo que digo esto no es pero eso no debe de ser una imaginación pero lo que digo es lo que digo es lo que se tiene no es lo que hay que decir no no, no, no es lo que hay que decir no nosotros tenemos que tener la seguridad claro que se salga abierto a la zona está bien aunque nos digan que no está bien lo que nos dice en la acordada es que nosotros nos vamos a hacer cargo de la zona de la zona de la zona de la zona podríamos mandar un escrito diciendo que como se despachante se desistía pero da un poco de vergüenzita ajena el único organismo de Estado que no es el enamorante que trabaja decidiendo lo hagan la verdad que no igual se va a tomar eso seguramente en la costa no va a pasar no, pero nosotros en el juego no, igual que ir a la tarde hay dos en tres pero hay muchos antes de los otros es más fácil si vos ocho y cinco te arrepentiste y no podés ocho y diez mande ya me he escrito no, no, no no, no me lo despaché es el número que sea válido para todos de cualquier manera ocho y diez diciendo desistí de mi equipo de la presencia no nos vayas despachar a ver yo lo que adelanto con las presentaciones a los efectos de imprimirla y todo no va a estar despachado de cualquier manera de cualquier manera le vamos a presentar el tema a la corte para que nos haga ligar el único organismo que cualquier cosa ¿por cuánto caso le puede pasar de ahí? no, pero a ver no importa pero uno solo le va a hacer no puede armar la vida bajarlo a las siete de la mañana es exactamente lo mismo que bajarlo a las siete de la tarde supongamos que no voy a las siete de la tarde y quiero adelantar y voy bajando lo que ya no me va a presentar es la misma es la misma bueno, tenés en cuenta que no hay autos que va a hacer si le arrepentí a lo menos cinco y le despacharon que vos te sentes un escrito consiguiere y a la mañana 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 se fija en la audiencia se fija en la audiencia y viste causa se evite ascendencia no va a haber ahora quedan más traslados traslados no importa no importa basta que haya una para... él no le gusta la realidad no, porque nos pueden mirar la vida cualquiera por una mala clase por una denuncia al colegio por muchísimas cosas no, la responsabilidad es muy grande de la de nosotros también de este lado por supuesto por supuesto que de todos pero bueno yo miro del milagro de los turistas no, bueno pero en ese caso podemos acordar ya que estamos todos si, se va a resentar o sea si no quiere que logramos no, no, no esto que nos confirme la corte para mí yo ya lo voy a hablar si el efecto legal es a partir de las 8 de la mañana el problema es que el gobierno lo voy a despachar antes yo lo voy a bajar si el gobierno lo baja antes para adelantar el efecto va a ser pero ahí hay una pequeña palabrita que dice pendiente si me lo baja ¿qué pasa? con esa palabra pendiente desaparece entonces no puedo hacer nada claro, ahí está la clave ahí hay una pequeña palabra que dice pendiente pero, Adrián, que es lo mismo si a vos te lo despacharon 8 menos 5 lo sentás con posterioridad me he escrito diciendo porque el firmado se pone yo ya sé el firmado se pone a las 2 de la tarde con lo cual tiene toda la mañana porque si no me despaché una cosa es bajar otra cosa es despachar el firmado yo mismo yo firmo la mañana y a la lo que firma la mañana se va a ver es lo que no vea la otra vez pero no tenemos la cuestión que también tiene que ser pero lo vamos a dar no, ya que yo me ponga más tarde a la hora que sea pero sí muchísimas gracias muchas gracias y hacerle el agradecimiento a las jueces que son a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche le mandan los conductores por más o menos a las 10 con lo cual muchas gracias así yo lo despaché 8 menos 4 8 y 10 12 y 4 a la hora que sea eso no se va a ver hasta las 3 de la tarde lo cual en esta cosa de la mañana el abogado tiene tiempo para llamar por teléfono para mandar una nueva presentación para dejar sin efecto esa no hay ningún problema no es que yo lo bajeo 8, 7 y media lo despaché 8 menos 4 ya salió firmado y ya lo vi en la otra parte no, eso no lo entiendes pero bueno este es un tema para vos tomamos nota no es un tema menor no, claro que no está bien, claro que se va a ir haciendo con el funcionamiento la obligación del abogado es abrir a la mañana cuando se llega a las 8 a media mañana y antes de las 2 de la tarde o sea tenemos si la obligación es esa que nosotros o sea se va a aceptar porque que nosotros lo hagamos antes o después porque nos quedamos después si a ustedes o sea si se hace una presentación diciendo que se complica o que se refiere tener esa opción de descartar esa presentación bueno está prevista en el sistema la ley carta sí, pero está prevista en el sistema que nosotros también lo aceptemos y ustedes lo presenten a la hora que quieran entonces como están previstas las dos cosas podemos ver si se puede hablar y si no lo van con las raciones no, no, eso no no, eso no no así como ustedes tienen el tribunal que hoy nosotros también lo tenemos sobre todo que a nosotros no nos han nombrado más personal y ustedes no tienen el tiempo corto de ir a la tribunal porque ahora están tirando la tribunal van a ver que no le van a favor de ti han tirado de la tribunal el que se acaba de lado que se ha dado con uno que tenía determinado ahora nosotros no damos más estamos bueno, perdón hay alguna otra pero no sé que ya es bastante tarde vamos a liberarlo les agradecemos muchísimo y transmitenla a cada uno de los jefes de la lucha que estamos que se acerquen al juzgado a consultar mariposa no te agradezco a más de un país y no a más de un país que se acerquen que se acerquen los jefes